A mí me gustaría platicar un poco de por qué se llama Omicron. Se decidió que las variantes iban a tomar los nombres de las letras griegas para precisamente eso, no nombrar el lugar donde primero se detecta esta variante y así evitar que se estigmatice a la gente que vive en esta región. El anuncio de que están preparando ahora sí que un refuerzo del refuerzo. La información internacional. Con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a la Ciudad de México y Adriana Braniff que nos tiene información internacional como todos los días. Querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, la información internacional. Ahora sí que la nota del mundo entero sigue siendo esta variante de Sudáfrica. La Omicron, pues es el tema que se escucha en todas partes. Todo está girando alrededor de este tema. Y ayer, pues lo que pasó es que Biden salió a dar una conferencia de prensa. Tomó preguntas, lo cual es bastante raro, pero toma preguntas. Y sale a dar esta conferencia de prensa para realmente llamar a la calma frente a esta nueva variante. Llama a la calma. Eso es lo que hizo Joe Biden el día de ayer. Y pues así trató más o menos de calmar las aguas. Esta variante es una causa de preocupación, no una causa de pánico. Calma, calma, que no pán del cúnico. Así de plano, Pedro, porque pues ha sido, es el terror ahorita alrededor del mundo. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando con esta variante, cómo se va a comportar. Te he venido escuchando a lo largo de la mañana y realmente eso es lo que está ahorita en la mente de todas las personas alrededor del mundo. Lo que dice Biden es que se tienen las herramientas para enfrentar esta variante. Están las vacunas por un lado y aquí hay un tema importante porque dentro del tema de las vacunas, pues está el tema de que no están repartidas de manera igualitaria en todo el mundo. Y justamente eso es lo que argumenta el presidente de Sudáfrica, que no están llegando las vacunas a ese país. Y pues también está por parte de Moderna y Pfizer ya el anuncio de que están preparando ahora sí que un refuerzo del refuerzo. El refuerzo es el que se conoce así como booster, ¿no? Entonces un booster del booster, tratar de arreglar todo esto para enfrentar este asunto de Omicron. A mí me gustaría platicar un poco de por qué se llama Omicron, porque pues este es el tema de muchas conversaciones ahorita en todas las mesas. ¿Por qué se saltan dos letras del alfabeto griego? Bueno, como sabemos, para dar un contexto, la Organización Mundial de la Salud opta por nombrar primero al virus, al COVID-19. Lo llama de esta manera para evitar llamarle el virus chino, como en un principio se lo empezó a llamar. Y se decidió que las variantes iban a tomar los nombres de las letras griegas para precisamente eso, no nombrar el lugar donde primero se detecta esta variante y así evitar que se estigmatice a la gente que vive en esta región. Hay que acordarnos que Donald Trump no dejó de llamar a este virus el virus chino. Se presentaron muchísimas agresiones a la población asiática, se reportaban estos casos por todos lados. Y así pues cada variante se fue nombrando conforme al alfabeto griego. La variante del Reino Unido pues fue alfa, la de Sudáfrica es la beta, la brasileña es la gama, la de la India pues es la delta y así sucesivamente hasta mu. Pero ahora no se siguió esta estrategia de este criterio, digamos, y la OMS opta por saltarse las dos letras que seguían, que era ni y xi, x y. Y aquí está la respuesta de por qué lo hizo, por qué decidió esto la Organización Mundial de la Salud. Primero porque ni argumentan que se pronuncia nu en los países anglosajones, y esto se podría confundir con la palabra new, que es nuevo, entonces dijeron esto causaría problemas, la descartan. La que seguía era xi, x y, y xi es un apellido muy común en algunos países asiáticos. Bueno, ahí tenemos a Xi Jinping, Xi Jinping. Entonces esto podría ser una ofensa cultural, una ofensa a nivel regional, así es que se descartan estas dos y es así como llega Omicron para llamar a esta variante, en lugar de llamarla, pues ya sabemos, la variante de África. Sin embargo, pues lo inevitable, Pedro, aunque el asunto es evitar que se estigmatice a las personas, pues lo inevitable es que ya los países de Sudáfrica han quedado aislados. Te escuchaba en la mañana que lo comentamos, que lo comentabas, las fronteras pues han cerrado hacia estos países y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que es Antonio Guterres, ya en un tuit que vamos a poner ahorita en pantalla, alertaba sobre esta situación y dice estar profundamente preocupado por estas restricciones de viaje que se les han impuesto a estos países de Sudáfrica y dice la gente de África no debería de ser penalizada por compartir la información al mundo y esto pues es una situación difícil porque es lógico que suceda esto, Pedro, pero por otro lado está el tema de que están actuando de manera diferente a lo que actuó China en un principio que esconde el virus y esto se propaga por todo el mundo. Sí, aquí hubo una... Mira, realmente no podemos hablar de culpas. Tal vez el primer virus que salió con el COVID pudo haber sido especulativamente, ¿no? salido de un laboratorio, etcétera, pero las variantes son, podrían ser, las cadenas sucesorias del original y entonces pues si surge en Sudáfrica o surge en cualquier país del mundo pues realmente no hay culpas, lo que hay que hacer es tomar soluciones y bueno, incluso hasta se habla de que el bloquear a Sudáfrica es una forma de no ser solidarios con el planeta en un momento en donde la pandemia pues tiene que tomar fuerza a los países a tomar medidas extremas. Ya lo estamos viendo con Australia, con Japón, con Israel y la cadena de países que se cierran cada vez se hace más grande. Sí, Pedro, nada más por último, hay que estar muy atentos hoy porque Jerome Powell va a estar frente al Congreso, va a hablar con los senadores y ya se filtraba ayer y también lo comentabas tú, que va a hablar sobre, bueno, Jerome Powell ya sabemos que es el presidente de la Reserva Federal, recientemente nominado por Biden para que continúe al frente de este organismo, el Banco Central de Estados Unidos, va a estar en el Congreso y va a alertar sobre el problema de Omicron y el problema de que se daña aún más la economía norteamericana, de que el panorama sea aún más grave para la inflación, para que el escenario sea un poco más delicado. Esto va a estar diciendo Jerome Powell, hay que acordarnos, Pedro, que tan solo el mes pasado el índice de precios al consumidor arrojó que la inflación ha aumentado ahorita en Estados Unidos a una velocidad no vista en 30 años y frente a esto pues está la alerta que va a dar hoy Jerome Powell, vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice en el Congreso frente a los senadores de los Estados Unidos. Sí, hay una cierta expectativa, incluso hoy desde la mañana se reportaban mercados nerviosos y fíjate lo que son las cosas, en medio de las caídas de los mercados ha habido algunas acciones que han tenido repuntes brutales ante la incertidumbre, pareciera que para algunos en modelos digamos de economías de antes vienen a ser esto una amenaza y para otros unicorns parece como si esto se presentara como una gran oportunidad de estas ironías que da la vida en este momento cuando pensábamos, Adriana, que ya estábamos camino hacia una recuperación. Así es, Pedro, se anunció con bombo y platillo que íbamos a estar libres en el verano pasado, ya pasaron seis meses y seguimos en esta situación. Nada más descríbeme una última cosa, ¿cómo sientes el panorama pandémico en la Ciudad de México? ¿Mucha gente con cubrebocas, poca circulación o por el contrario, ante diciembre empieza a verse mucha gente en las calles y algo de descuido? Pues mira, para serte sincera, Pedro, viniendo de lo que es Florida, también justo, pero viniendo particularmente de lo que es Florida, donde ya las medidas de higiene de cubrebocas prácticamente están desaparecidas. Entonces el contraste que tengo yo de Florida con respecto a la llegada a la Ciudad de México, te puedo decir que veo a la gente en la calle mucho más consciente del uso del cubrebocas, lo veo mucho más extendido que lo que yo vi o puedo poner como referente allá en Florida. Claro que Florida, déjame decirte que es el estado de la Unión Americana que tiene menos contagios en este momento. Así es que para mí el contraste de Florida con México, te puedo decir que veo a los mexicanos mucho más conscientes con el uso del cubrebocas de lo que lo ve en Florida. Qué bueno que así sea, porque tiene que haber medidas de previsión, por supuesto que tiene que haberlas. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro.